Hola a todos, buenos días Hoy es lunes, es el último lunes antes de las fiestas Hoy es lunes 21, hoy es el cumple de mi pollito de María Y es el cumple de mi sis de Berta Y yo estoy sentada ya aquí trabajando De hecho me he hecho hacer nada el desayuno Hoy se ha ido más pronto Mi super taza de café con la taza oficial de los lunes Que es la taza de Patricia Hoy la verdad es que no hace casi nada de fríos Está bien, estoy muy 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 bien acompañada Como podéis ver, tengo aquí mis rosquillitas Ya tenemos la mesa montada Que esto es la única cosa que salió bien aquí en la oficina Porque mirad como tengo esto Mira, o sea que frustración ayer con lo de los soportes Pero bueno, ya los he empaquetado Los he preparado las devoluciones Me los vienen a buscar mañana Y los nuevos A ver, dicen que la tercera va la vencida Los nuevos llegan el miércoles Al final lo que he hecho ha sido coger dos soportes Verticales, individuales Pues nada, estoy eso Comiéndome mis tostaditas Hoy voy a organizarme Esta semana Porque estas van a ser rara, rara, rara Yo esta semana trabajo hasta el jueves Porque el 24 es festivo Pero es por la noche, ¿no? Entonces yo trabajo por la mañana Pero el 24 me voy a ir ya a pasar las fiestas a casa de mi familia Por lo tanto tendré que preparar la maleta Mía y de mis chuchis Coger los colchones Mantas para que puedan dormir en el garaje de casa de mis padres Otra cosa que tengo que dejar liquidada Son los vídeos de esos días Para el que es más hack Para no tener que estar en las fiestas pensando El vídeo de mañana No tengo vídeo para mañana Intentar hacer lo máximo de vlog más que pueda Sobre todo el 24 Que no estará María Y intentaré grabar Y que tengáis pues eso, ¿no? Los días de fiestas también un poco en vlog más Pero no prometo nada Estoy ahora resolviendo las tareas urgentes que tenía Bueno, de cosas que me han dejado del fin de semana Que ya he acabado Ayer, al final, organizé un montón de cosas Hubo muchas cosas que no pude grabar Porque me quedé sin batería en todas las baterías de las cámaras Entonces, bueno, las puse a grabar Y ya estaba tan focused en organizar, despejar y limpiar Que se me olvidó grabar algunas cosas Pero ayer hice Limpieza del armario Que despejé bastante Me metí en la habitación de la música Y despejé todo el armario ese Que tengo un montón de ropa que tenía guardada Para poner en el vintage Pero al final digo, se acabó O sea, es que ropa que tengo puesta y que no se vende La voy a donar Y se acabó Así que estuve organizando eso Puse cosas que tenía pendientes en Wallapop Como por ejemplo la maleta La pecera Porque sé que al final no voy a tener peces Un montón de DVDs antiguos De colecciones, de series y tal Digo, mira, si les doy un plazo, ¿no? Si se venden en un mes o así Estupendo Si no, fuera ¿Qué más hice? Pues nada, voy a acabar de desayunar Mientras actualizo el bullo Y ya luego os iré grabando Jolís, hace ya un ratito que estoy aquí Ahora mismo estoy subiendo un vídeo a Patreon Que me había olvidado por completo que tenía Simplemente me quedaba revisarlo Así que lo estoy subiendo ahora Es de los últimos días de noviembre O sea, será el último weekly exclusivo de Patreon de este año Aparte de ello Estoy aquí con Pinterest Mis viejos bullet journals Y mi bullet journal de este año Haciéndome una lista de las cosas que quiero incluir En el bullet journal del 2021 Y el bullet journal de colecciones Y estoy ahora haciéndome esta lista Revisando algunos de los antiguos bullet journals De cositas que hacía antes Que me gustaban mucho Para hacerme la lista esta de ideas Para probar o cosas por hacer En el bullo del 2021 Mientras el ordenador está un poco a tope Porque el vídeo dura como 30 y pico minutos Y está ahí Después de esto me pondré a editar otro vídeo del Christmas hack Y la verdad es que me está cundiendo la mañana O sea que chachi pistachi Voy a acabar de hacerme las listas Porque así luego ya lo tengo listo para grabarlo Y ya sigo aquí Haciendo cositas Estoy aquí Apuntando ahora ideas de contenido y tal Para el trabajo Y hoy es un día de estos que No me apetece trabajar con música Vale, me apetece estar tranquila No sé si podéis oír el chumba chumba de los vecinos Algún día tendré una casa en medio del monte Con muchos perros Mucha naturaleza Nadie alrededor Para no tener que preocuparme de los vecinos Ni de historias Buenos días Digo buenos días Y alguien quiere salud Acabo de encender el caliente pies Deja mi desayuno Son ya las Son las ocho y media Acabo de volver del paseo Me he hecho el desayuno Aprovecho un poco de Bueno, mi niza para rancho de limpieza Porque he recogido alguna ropa que tenía tenida He puesto una lavadora Está el aspiradorcillo Anoche antes de irme a dormir me duché Y me ha quedado el pelo Raro No tengo ni idea de qué hacer O sea No, no, no sé Mi pelo está asqueroso Al final ayer no os grabé casi nada Porque tuve un día loco De que estuve todo el día aquí sentada en el escritorio Tanto para el trabajo como para la organización de cosas Estuve, quería grabar el bullet journal Pero me vine muy arriba Y estuve preparando un montón de cositas De ideas para el bullo del año que viene Ese cosa me va a gustar Y incluye tengo que diseñar algunas cosas Pero bueno, o sea que estuve toda la mañana Trabajando en todo eso Editando el vídeo de hoy y tal Y luego estuve trabajando a tope Porque ayer tenía un montón de tareas Porque bueno, llega el final de año Estamos acabando de preparar novedades Para enero Así que nada, voy a desayunar Tengo obviamente mi café Y un bol de pomelo con yogur Porque el pobre pomelo estaba ahí Abandonado y digo Ah, me lo voy a acabar Y me quedaba con yogur Así que Y tengo muchas ganas de organizar y hacer cosas La verdad es que ayer hice muchos planes Mucha organización y tal Y eso me da como una paz interior increíble A la hora de seguir trabajando y tal Porque es como que ya lo tengo todo bien pautado Ya tengo todo el camino hecho Y ahora solo tengo que seguirlo Esta es una de las cosas importantes de planificar Te hablamos en un rato Pues yo estoy aquí intentando trabajar Pero Estoy haciendo así Y alguien aparece por aquí Así, con la cabeza Así, pidiendo mimis Está muy pesado hoy ¿Qué te pasa? Y sospecho que Vela se me está poniendo un poco pochi Porque ella ha hecho la caca un poco mal Y está roncando mucho En plan como que tiene un poco de mosquitos Creo que ha cogido un poco de frío Así que he puesto la cale Ahora está ahí ella durmiendo No hace mucho frío Pero bueno A ver si así se junta un poco mejor Y luego la sacaré con jersey A ver ¿Puedo hacer algo con mi vida? Bruno Sin tenerte aquí pidiendo esto Que por cierto Qué gracia me hizo Que una de vosotras comentó en un vídeo Mientras estaba haciendo lo del bullet journal con Maggie Que la puerta se había abierto sola Y yo Es el aspirador Porque ella me dijo en plan ¿Tienes fantasmas? Y yo No, no, no Es mi aspirador Pues que los días que trabajo En plan Es que ayer no me levanté del escritorio Hasta las Bueno, súper tarde Hasta las 8 O sea, estuve todo, todo, todo No hice ni O sea, la puse para comer Comí Y volví al escritorio Súper rápido Los días que no hacemos Nuestro Mimi Time Nuestro Que es eso básicamente Me espachurro en el sofá Con todos los porros encima Para que tengan un poco de mami Esta sí En serio Voy a ver la ronca Mira la mami Me parece un burlito Oye Puedes ser más celoso Por Dios ¿Por qué no te pones a dormir? ¿Por qué no te pones a dormir? Bueno Yo sigo trabajando Ya he cumplido Una de mis tareas Importantes de hoy Me quedan tres Y las que me quedan Son bastante largas Que es lo que En lo que voy a estar trabajando Es que Las hajas Porque tengo unos vídeos Que editar Para preparar para stories Y tal Y claro Estoy descargando Va Ya es para dormir ¿Sabes lo que pasa? Que cuanto más Mimi's Le doy Más Mimi's quiere Y el aspirador Tirando cosas Que no tengo ni idea De que ha tirado Me había olvidado De mi Kinder de hoy Burrito time Pero nada Voy a seguir Trabajando La tarea más gorda De hoy la tengo hecha Estoy esperando Porque hoy Mi querida internet Está vago No sé Le está costando un poco Subir A ver Estoy subiendo archivos Bastante pesados Y vídeos Pero Me acabo de levantar Porque ya han venido A buscarme los paquetes De Amazon Así que Devolución de paquetes Una cosa menos Pensaba que vendrían Al mediodía Que siempre me chincha mucho Cuando me traen paquetes Al mediodía Porque es rollo Muchas veces me pasa Que estoy justo En el paseo Con los perros Que veo el repartido En plan ¿Tienes un paquete para mí? Pero bueno Necesito Le voy a levantar Pero poco Que llevo Dos horas aquí Encastra Aquí Pero oye 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 Está siendo un día Muy productivo Estoy escuchando Playlists Acústicas Así De Amazon Music Porque sabéis que ahora uso eso En vez de Spotify Porque ya que pago Prime Sí, sigo reproduciendo Me encanta Porque es como Netflix ¿Sabes? Que cuando hace un montón de rato Que lo estaba usando Te dice ¿Sigues escuchando? Yo sí, darling Sigo aquí Y aquí seguiré Hala Work, 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 work Bueno Hoy Horas extra hoy Son las dos Pasadísimas Me estoy muriendo de hambre Pero Es que he tenido unos problemas técnicos Con algunas de las cosas de trabajo Pero ahora ya está Yo me he descongelado Lomo Para hacerlo Ahora En la sartén Y tengo espinacas De ayer Pesado usted, oye Me están viando así Porque Estoy comiendo fuerte Necesito comer algo Antes de irnos Gordi Que estás cortipadita Pero no tiene fiebre Venga, ahora fue un pipí Gorda Mira, ahora fue un pipí Ay, menos Ahora estoy tranquila He hecho un montón de trabajo Y mañana podré trabajar menos Así que Vila Mira, ahora fue un pipí Mira qué guapa con su jersey Ay, Maggie Que no ves que esta pochita Que no tiene ganas de jugar No pasa nada Es un costipado tontín No pasa nada Sí, vamos No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Suscríbete al canal! Yo te juro que estoy un poco crazy hoy, de verdad. Hola, es al día siguiente, sí, llevo el mismo jersey. La luz es un poco rara porque acabo de grabar el vídeo que es para hoy, que es la review del 2020. Tengo un montón de cosas por organizar, no sé si me va a dar tiempo a hacer las galletas. Hoy estoy un poco estresada y todo es porque ayer, ayer de hecho hice horas extra, por lo tanto, por eso he empezado hoy grabando y me pondré ahora a acabar las cosas del trabajo porque ayer, bueno, fue un día de estos locos que empiezan a pedirte cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y estuve sin parar. Me dio tiempo de preparar unos vídeos que necesitaba para ahora, para estos días, pero, o sea, no paré de hacer cosas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, qué locura. Aparte del no parar del trabajo, estaba como súper, ah, me dolía todo. Estoy espesa, no lo siguiente. De hecho, estoy con mi segundo café de la mañana. Basta de bajón y de desmotivación. Hello, momento, momento, voy a poner la banda. Porque hace frío y me hago el burrito. Esto es una cosa que me hace mucha gracia cuando lo hago porque siempre me acuerdo de María. Cuando María era más pequeña y yo la duchaba. Ahora, el otro día que también lo duché, también se lo hice, pero ahora ya está más mayor. Pero cuando era más pequeña, lo que yo hacía era sacarla de la ducha y para secarla yo le ponía su toalla, su toalla es de esas que tiene una capuchita, ¿vale? Y le ponía la capuchita y la hacía así, le hacía un burrito, la cogía. Y claro, ella no se podía mover y yo le decía, ¡ay, que me como este burrito! Y ella, ¡no, Taka, no! Y yo, ¡ay, no, no, no! Tengo muchas ganas de verla, la veo mañana por eso ya. Que podemos, por favor, darnos cuenta de que mañana es 24 de diciembre, de que nos queda una semana del Christmas card, de que se nos está acabando el año, de que ya son fiestas mañana, chicos. Ostras, y yo ayer no preparé los regalos. Vale, vamos a hacer una todo. Que sabéis que a mí esto de hacer las todo, me va muy bien. Bueno, primero voy a coger un poco todo esto. Voy a coger una hoja fea de estas de reciclar. Antes de mudarme, hice limpieza de que tenía un montón de apuntes de la uni guardados, ¿vale? Oh, qué pena me da esto. De hecho, tenía... Esto es apuntes de física de la carrera. Pues física me vais a ayudar a organizarme el día, tú. El físico, químico. Vale, el segundo café está Kikin Inc. Justo, justo, justo lo que necesitaba. Necesito hype. Vamos a hacer la lista. A ver ahora. Me di sin alternativa tu salida en mi salida. ¿Qué día es hoy? 23. ¡Ay, es 23! Es mi día. Dadme dos minutillos que me hago la super lista. I'm back. Que por cierto, mirad lo que he estado usando. Si soy sincera, no me acuerdo de dónde lo compré. Es de la marca Iconic, ¿vale? Es un organizador de estos de escritorio de rollo así, semana vista. Lo utilizo a veces cuando tengo muchas cosas por hacer la misma semana. Y como yo ya me había hecho las semanas del bullet journal y era muy poco el sitio que tenía, pues esta semana tenía bastante estrés. Antes de las fiestas, decidí usar esto para organizarme un poco los vídeos, las to-dos, cosas que tengo que preparar de aquí en casa, los regalos, etc. Voy a encender el iMac. ¡Señor! Ahora son las 12 y media, ¿vale? Hoy en principio me toca trabajar dos horas porque ayer hice seis. Así que voy a hacer ahora primero las cosas del trabajo mientras tengo el ordenador renderizando y importando la hora y media de vídeo que he grabado con la revisión del bullo. ¡Oh, my God! Pues nada, chicos. Voy a trabajar un ratito y a ponernos para hacer una cámara rápida. Y luego cuando vaya a hacer... Creo que haré lo de los regalos ahora antes de comer para así ya tenerlo listo y olvidarme porque eso es para mañana. También tengo que preparar la bolsa para mañana de... La bolsa, o sea, quiero decir, pues mi pijama, mi ropita para ponerme mona el 24 y el 25, mi pijama, ya lo he dicho, pijama creo, y las cosas de los perros en plan el colchón, el pienso y demás para poder llevarlos a casa de mis papis. ¡Ay! 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 Que me acaban de picar. Me entregué dos paquetes. Y sí es lo que creo que es. Es el regalito de Navidad de mi Tafi, que se va a tronchar de la risa cuando se lo ve. Y lo otro son los soportes. Y me tiene que llegar otro paquetes porque ayer en el calendario de Adviento me salió en plan regálate algo. Y me he comprado un teclado que va con dos o tres ordenadores a la vez para no tener que estar usando dos teclados separados en el ordenador. No lo sé, probaremos, porque además estaba súper rebajado así. Vale. Os lo voy a enseñar. Pero bueno, Monse, si veos este vídeo no le digáis al papa. Pero mi padre sabe que está malo, ¿vale? Pues el otro día que estuve en su casa tenía los pies fatal, el porcito le durían un montón. Y se lo comenté en plan es que te voy a regalar esto, pero en plan estábamos haciendo coña, ¿vale? Coña. Y me salió como oferta especial de Navidad en Amazon. Es un masajeador de pies. Spapar Bubble Mate Footspa. No os miento, si os digo que pensé en comprarme uno, ¿vale? Porque tiene muy buena pinta. 20 euros creo que me costó, o sea que estaba rebajado de 50. El regalo. Es que... sé que cuando se lo hace se me ha descojonado, mío. A ver... Y lo otro son los soportes. Solucía. Gris ha comprado un soporte que es un palito. ¿Vale? No tiene brazos. Es un palito recto, arrampado a la pared, el monitor a tope y el canchito se regula a la altura. Rezo para que esta vez ya sea definitiva. Esto lo voy a... Lo dejo aquí porque luego me pondrían volver regalos aquí en esta mesa que por cierto es una mesa que tengo que despejar porque ya tiene muchos tratos por medio. Esto lo dejo en la oficina. Yo, o sea, estoy que me regalo últimamente con el trabajo. Sí. Los queridos vecinos siguen con las sobras. Yo... Son las tres. Esa, yo no sé qué me pasa. Yo solo tenía que trabajar dos horas. Y he trabajado casi cuatro. O sea, es que... En verdad para mañana me queda poco para hacer. Uy. Uy, qué insaso. Por aquí. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Como este está tranquilo. Estás sabroso que estaban ahí conmigo. Como están aún ahí dormiditos y yo no he comido. No sé... Es que no sé qué comer. Creo que como estoy así un poco poche y por la regla me voy a hacer un caldito calientito. Una sopita. Una sopita de las que me gustan a mí. Lo que voy a preparar será la mesa del comedor para poder envolver los regalos. Así que vamos a hacer como una especie de... Una especie de wrapping station. Para eso voy a primero a despejar esto. ¡Vamos allá! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es Albert, que se queda aquí. Esto es Miriam y mamá. Como tengo que ir a comprar todo lo que me hace que aparecen las gallitas luego a la tarde, creo que los voy a bajar porque el señor de Amazon no ha venido y son las 4 y cuarto. ¡Mi sopa! Cris no se ha hecho sopa, Cris se ha hecho una puñetera fideua. Porque siempre me paso tanto con la taza. Y encima me la tiro por encima. ¡Suscríbete al canal!